Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré El fundamento bíblico de nuestra fe Muchas generaciones Desde Radioluz a las Naciones, emisora cristiana Deseamos y creemos que es nuestro deber Poner a disposición de todos nuestros oyentes Esta serie de estudios bíblicos Sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo Efesios, capítulo 2, versículo 20 Escúchanos en directo o descarga los programas Visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe Porque nadie puede poner otro fundamento El que está puesto El cual es Jesucristo Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 Vamos a seguir con la clase que estamos dando En fundamentos bíblicos De nuestra vida cristiana Son fundamentos de la fe Y es algo que debe de enriquecernos A cada uno de nosotros Porque es algo que la vida nos enseña Entonces es el gran privilegio Que tenemos a la hora de estar exponiendo La palabra como Dios nos la enseña Es importante Y creo que vale la pena repetirlo siempre Que esto va a ser hecho conforme A la Biblia A la palabra de Dios O sea El hecho de que estemos exponiendo O tratando de exponer Lo que Dios nos enseña Tocante a cada una de las doctrinas Que venimos estudiando Es algo sumamente delicado Pero también a la misma vez Es nuestra responsabilidad De exponer lo que la Biblia enseña En cuanto a todo el consejo de Dios Y nos encontramos en la doctrina Del Espíritu Santo En el punto de los dones Del Espíritu Santo Y estamos exponiendo un don Que es el don de profecía Esta sería la cuarta clase Creo que es la última Pero creo que hay un punto En el cual nos ayudará A entender algo más apropiado En cuanto a este don Cuando nosotros Veamos lo que voy a tratar De exponer Y que por supuesto Es a través de la Biblia De lo que nos enseña la Biblia Pero Después de que venimos exponiendo Varios puntos En cuanto a este don de profecía En cuanto a este don de profecía Creo que El hecho de que iniciemos Este otro aspecto Del don de profecía Es porque Aclarar algunas dudas Que pudiéramos tener En cuanto a la profecía Y enseñanza O distinciones Que vemos en la Escritura Que nos enseña Pero Como siempre Es importante Creo que siempre es sabio De dar un breve repaso De lo que venimos Estudiando Esta es la cuarta clase Y En las tres clases Precedente a esta Hemos venido viendo Lo Lo importante De poder entender Lo que es la profecía En el Antiguo Testamento Si esto no lo entendemos Y lo confundimos Con la profecía En el Nuevo Testamento No estaremos enseñando Lo que es bíblico Tampoco estaríamos Aplicándonos Hacia nosotros mismos Lo que es La Palabra de Dios Entonces Es necesario Que entendamos Que cuando los profetas En el Antiguo Testamento Profetizaban Tanto verbalmente O oralmente Como escrito El mensaje escrito Era Dios hablando Dios había escogido A tales personas Para comunicar Su mensaje Al pueblo Y lo que los profetas Decían Es lo que Dios Ponía en sus bocas Es decir Es como si Dios mismo Estuviera hablando Directamente Solo que había usado A estos hombres A estos profetas Un versículo Que venimos viendo Y creo que lo dice De una manera Muy categórica Es Hebreos Capítulo número uno En el versículo Número uno Dice que Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras Dice en otro tiempo A los padres Por los Por los profetas Entonces Entonces en el antiguo Testamento La autoridad De la profecía En el ministerio Del profeta Era totalmente Una autoridad Divina 100% De Dios Era algo Infalible E inerrante Era Dios hablando A través de los De los profetas Pero eso es En el antiguo testamento En el nuevo testamento Ya no encontramos Esta autoridad En cuanto a los profetas O las profecías Y aparece un nuevo término Con esta autoridad Y son los Los apóstoles Entonces cuando los apóstoles Daban el mensaje O hablaban De una manera oral O escribían el mensaje En cuanto a lo que tenemos escrito Igualmente Tenía la autoridad Divina de Dios Era Dios hablando A través de los apóstoles Y esto igualmente Era algo inerrante E infalible ¿Verdad? Eso es la autoridad divina De Dios usando aquí En el nuevo testamento A los A los apóstoles Pero Encontramos entonces O deberíamos de preguntarnos ¿Qué es entonces La profecía O los profetas En el nuevo testamento Donde nos encontramos Y donde más específicamente El apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo número 12 En el versículo número 10 Nos enseña sobre este sexto don En el orden que Pablo Expone a los corintios Y que venimos exponiéndolo El don de profecía Y es importante Que cuando En el nuevo testamento Nosotros estamos viendo Que es entonces Por tanto La profecía Nosotros debemos de apreciar Que la profecía Ya no tiene la autoridad Que tenía En el antiguo testamento Ya no tiene la misma autoridad Con respecto al profeta Y la profecía Y tampoco En el nuevo testamento No tiene la misma autoridad Que los Que los apóstoles Entonces ¿Qué es la profecía? Y lo que hemos estado viendo Es que la profecía Es un mensaje O una palabra Que Dios trae Espontáneamente A la mente De la persona Que tiene dicho don Es lo que Dios trae En el momento Esa revelación Vimos como la palabra Profecía Se puede Poner en la misma altura O al mismo nivel El mismo significado Que es revelación Y esta palabra Que Dios trae A la persona Que tiene este don O que Dios Le capacita en el momento Para dar la profecía Es En ese momento Ahora Esta palabra Que está dando O esta profecía Es Inerrante Es infalible Hemos visto que no Y aquí es el punto Importante Donde tú y yo Debemos de Abrir las escrituras Y entonces Ver y apreciar Y quedarnos Con lo que Dios dice Porque hay muchas cosas Raras Que se escuchan A veces Y que otros Pudieran decirnos En el ámbito Digamos cristiano Diferentes maneras De ver las cosas Y pensar Y eso dentro de todo Pudiera caber Pero Lo que nosotros Debemos de Ver Y nos concierne Es lo que la Biblia dice Eso es lo que queremos ¿Sí o no? Lo que la Biblia dice Y para eso Hay que estudiar la Biblia Si no seríamos Como también nos enseña El mismo apóstol Seríamos llevado Por doquier viento De doctrina O por estratagemas De hombre Por engaños Y no Tenemos la palabra De Dios Si tenemos a Cristo Tenemos Su Espíritu Santo Entonces Nosotros tenemos Todo cuanto necesitamos Para poder estar Cotejando O comprobando Lo que Lo que estamos viendo Lo que se nos dice Si verdaderamente Viene Si verdaderamente viene En la palabra de Dios Entonces Este mensaje De la profecía En el Nuevo Testamento No está entonces Al mismo nivel Que el profeta O la profecía Del Antiguo Testamento Ni tampoco A los apóstoles En el Nuevo Testamento Ni a las escrituras Hasta ahí lo entendemos ¿No? Y es lo que hemos venido viendo De alguna manera Un poco pausada Pero entonces Nos quedamos Con este punto Con la profecía Y necesitamos Si hemos estado Definiendo Entonces Que es La profecía Que se está refiriendo Aquí el apóstol Pablo En cuanto a este don De profecía Y sin duda alguna Vamos a 1 Corintios Capítulo 14 Porque este no es Un don Menos importante Que alguno De los otros dones Pero si que es verdad Que se ha abusado mucho De este don Que se ha mal interpretado Que se ha tergiversado Precisamente Por Por no exponerlo En una manera Bíblica Pero Cuando vamos a 1 Corintios Capítulo 14 Versículos 29 Al 33 Es un pasaje Base Para poder Edificar Con seriedad Su interpretación De lo que venimos viendo O sea Si nosotros queremos ver Que es el don De profecía Bíblicamente Este es un pasaje Que no podemos Dejarlo Exento Exento de lo que venimos Exponiendo Debe de estar Necesariamente Apegado a nosotros Porque sin este pasaje Nosotros pudiéramos Confundir muchas cosas Pero gracias a Dios Que tenemos estos Versículos Así que 1 Corintios Capítulo 14 Versículo del 29 Al 33 Volvemos a reiterar Es un pasaje Base Para tener La correcta Exposición Del don De profecía La interpretación Y para que lleguemos A aplicar correctamente Lo que la propia Biblia Nos está enseñando A cada uno de nosotros De ahí que si nosotros Leemos en los versículos Número del 29 Al 33 1 Corintios Capítulo número 14 Versículo número 29 Dice el apóstol Pablo Asimismo Los profetas Hablen dos o tres Y los demás Juzguen Y si algo le fuera Revelado a otro Que estuviera sentado Calle el primero Porque podéis Profetizar Todos Uno por uno Para que todos Aprendan Y todos Sean exhortados Y los espíritus De los profetas Están sujetos A los profetas Pues Dios No es Dios De confusión Sino de paz Como en todas Las iglesias De los De los santos Entonces Si te das cuenta Estos versículos Hemos venido Desarrollándolo Uno a uno Y esto nos ha dado Digamos el contexto El contenido apropiado De lo que viene enseñándonos Dicha doctrina Del don de profecía De una manera correcta Este ha sido el pasaje En el cual nos hemos basado Este debe de seguir Siendo el pasaje En el cual nosotros Sigamos basando La enseñanza Del don de profecía Hay cosas muy importantes Que Pablo nos está enseñando Con respecto a este don Y no vamos a volver A tocar nuevamente El tema Pero lo que si Debemos de seguir Viendo en este pasaje Es que el don de profecía No es infalible Como la profecía Del antiguo testamento O como los apóstoles También nos enseña Un orden Con respecto a cuando Hay profecía También nos está dando A entender Que puede haber error En cuanto a esa profecía Porque pudiera estar Jugando papel La mente del profeta O de la persona Que tiene este don Y pudiera inclusive Estar confundiéndose Con el mensaje Que Dios le esté dando Todo esto Es lo que Pablo Viene desarrollando Entonces nosotros Viendo este pasaje Hemos estado Desarrollándolo Y creo que hemos Podido apreciar Algunos de los puntos Que a nosotros Deben de acompañarnos Pero dicho esto Creo que ahora Es cuando toca El punto En el cual creo que También nos ayudará A ver O a poder entender Un poco mejor La diferencia Entre lo que es La profecía Y la enseñanza La enseñanza bíblica Ahora no estamos hablando Bajo ningún concepto Ni menospreciando Dicho don Nosotros podemos ver Y apreciar Que el don de profecía Es algo que El apóstol Pablo Recomienda Exhorta a la iglesia A buscar como un don Que cuando se usa Bíblicamente Y bajo la dirección Del Espíritu Santo Como cada uno De los dones Es para edificación De la iglesia Así que no estamos Quitando el valor Que tiene Lo que estamos Exponiendo es Lo que la Biblia Enseña Verdaderamente Tocante a dicho Don Es de profecía Pero necesitamos Separar Hay una distinción Notable En las escrituras En cuanto a lo que es Profecía Y en cuanto a lo que es Enseñanza Ya hemos dicho Que cuando hablamos De profecía Es importante Que entendamos Que está enseñándonos Sobre este mensaje Espontáneo Momentáneo De repente Que viene A una persona Y esta persona Está dando esta palabra O este mensaje De una manera correcta Para que sea Para edificación Eso es importante Porque cada vez Que se usa El don de profecía Según la carta Del apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo número 14 Versículo número 3 Nos está enseñando Tres cosas Tres elementos Que no pueden faltar En el don de profecía De ahí que el apóstol Pablo Dice en 1 Corintios Capítulo número 14 Versículo número 3 Dice Pero el que profetiza A la persona Que profetiza Que tiene el don de profecía Cuando Dios Ha traído Una profecía Para que la comunique Dice que habla A los hombres Pero ahí nos está enseñando Tres características El motivo por el cual Debe de usarse Este don Y con el propósito Para que sea dado A los hombres Y dice que primeramente Es para edificación Entonces el don de profecía Es para edificación También nos enseña Que es para exhortación Y también nos enseña Que es para Consolación Esto es algo Que debe de ayudarnos También Porque esta es una manera De poder comprobar O juzgar Como dice el apóstol Pablo En cuanto a la profecía Si verdaderamente Proviene de Dios Aquí tenemos Tres características Porque en esta preposición Cuando Pablo dice Para Este don de profecía Es para Edificación Exhortación Consolación Es decir Que si hay una profecía Que alguien dice tener Y está dándola A la iglesia Y no reúne Alguno de estos Tres requisitos Podemos Con toda Seguridad Decir que no es Una profecía Bíblica Que no proviene De Dios Eso es lo que Pablo luego Sigue analizando Y enseñando a los corintios Para que puedan juzgar Cuando dice Que está hablando Alguien de una profecía Los demás Dice que callen Pero que estén ¿Qué? Juzgando Y este es un principio Por el cual Se juzgan las profecías Si verdaderamente Es para edificación Si es para Exhortación Y consolación No es Y creo que Debemos De verlo Como nos enseña La propia palabra Menospreciar Dicho don Estamos haciendo Una distinción Una diferencia Entre lo que es Profecía Y entre lo que es Enseñanza El primer versículo Del capítulo 14 Aquí en primera de Corintios Ya nos está dejando Bien claramente El apóstol Pablo Que no podemos Menospreciar Lo que él mismo Está enseñando En el versículo Número uno Seguid el amor Y procurad Los dones espirituales Pero sobre todo Que Que profeticéis Pero bíblicamente Versículo número También Treinta y nueve Así que hermanos Procurad Que Dice Profetizar En el versículo Número treinta y nueve Y no impidáis El hablar Lengua Así que Pablo Nos está enseñando Que es importante Sí Como cada uno De los dones Pero Pablo Nos enseña Bíblicamente Que debemos De procurar Profetizar Pero en una manera Correcta Como la Biblia Nos enseña De ahí que ha habido Tanta controversia O distorsionado Tanto este don Y precisamente Es porque Que no se ha usado Bíblicamente O no se ha dado La buena Enseñanza bíblica Con respecto A dicho don Pero Aquí mismo Donde estamos En primera corintios Capítulo número Catorce Versículo número Veintitrés Podemos ver Con claridad Cuando el don De profecía Es usado Bíblicamente Y con orden Como Pablo Está enseñando Es de gran bendición ¿Por qué? Porque es para edificación Y este para mí Creo que es uno De los pasajes Más importantes En cuanto al efecto De la profecía Bíblica Este es Unos Versículos O son unos versículos Donde nos está hablando Con claridad ¿Qué es lo que ocurre Cuando entra Un incrédulo O un inconverso Y está alguien Hablando una profecía O está hablando La palabra Que Dios Está trayendo Para tal persona Eso es lo que Pablo está tratando Estos versículos Nos enseñan Bíblicamente Cómo tiene efectividad El don de profecía De ahí que dicen Los versículos Veintitrés En primera corintios Capítulo número Catorce Si pues toda la iglesia Se reúne En un solo lugar Y todos hablan En lenguas Y entra Inductos O incrédulos No dirán Que estáis locos Pero si todos Profetizan Aquí está Lo donde profecía Si este don Es usado Bíblicamente En la manera En como Dios Está trayendo El mensaje A las personas Que tienen este don Si están profetizando Si están declarando La palabra correcta Si están manifestando Lo que hay dentro De sus corazones Por la palabra Que Dios trae En ese momento Cuando entra A tales personas Dice la Biblia Que dice Y entra Un incrédulo Inducto Por todos Es convencido Dice Por todos Es juzgado ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno dice Lo oculto De su corazón Se hace manifiesto Y así Postrándose Sobre el rostro Dice que adorará A Dios Declarando Que verdaderamente Dios Está Entre Entre vosotros Eso es El mejor ejemplo Que podemos ver A mi entender En este momento Se me viene Con respecto A cuando el don De profecía Es usado Bíblicamente Con orden Con dirección Del Espíritu Santo Y mira Ese don Muchas de las veces Está siendo usado Por la misma persona Que predica Es importante Porque a veces Si quien de nosotros No hemos estado En alguna reunión Y se nos ha dicho Lo que verdaderamente Hay en nuestros corazones Yo no sé si te ha ocurrido Pero yo creo que A cada uno de nosotros Los cristianos Se nos ha venido Hasta alguna vez A nuestras vidas Bueno Dios está usando Esa palabra En ese momento Y específicamente Tiene que ver Con personas Concretas El don de profecía Es muy comúnmente Usado en medio De la predicación Mensajes que tienen que ver Con corazones Con personas Donde Dice que saca Claro conocimiento Las intenciones De cada corazón Eso es Sobrando la palabra De Dios Como dice Hebreos Capítulo número 4 Versículo número 12 Y el fruto De todo ello Como vemos aquí En Corinto Cuando es bajo La dirección Del Espíritu Santo Y de una manera Totalmente bíblica Dice que esta persona O tales personas Cuando entran Y escuchan con claridad Lo que ellos viven Y solamente saben ellos En sus propios corazones En sus miserias Dice que entonces Se descubre lo que hay Trae un convencimiento Como es la obra Del Espíritu Santo A sus vidas Se arrodillan Se postran Adoran a Dios Y dice algo muy importante Verdaderamente Dios está ¿Dónde? Entre vosotros Que bueno es eso Creo que es una Es una expresión Muy O debe de ser Una expresión Muy deseada Por nosotros Que otros puedan Decir esto De nosotros Creo que eso es Un gran privilegio Y sin embargo Es a través De donde De profecía Pero Tenemos que entender Que no es infalible Eso es lo que tenemos Primeramente Que separar Con respecto A la enseñanza No es infalible No está a la misma altura Que la profecía Apóstoles O profetas Dice en 1 Corintios Capítulo número 14 Versículo número 29 Así mismo Si fuera una profecía Si fuera una profecía O fuese una profecía Del Antiguo Testamento O una palabra De alguno De los apóstoles Eso era algo Incuestionable Pero aquí no Aquí podemos ver Y apreciar Que aquí no Aquí es el mismo Apóstol Pablo Que dice Hay que prestar atención Hay que ver Si es para edificación Es para exhortación ¿Verdad? Es para consolación Hay que ver Si viene directamente De Dios Si es lo que Dios Está hablando Es como se debe De juzgar Este don Como mismamente El apóstol Pablo Nos lo enseña Y tenemos algunos ejemplos Pusimos uno Que creo que Podemos repetirlo En En Hechos Capítulo número 21 Cuando el apóstol Pablo A través de unos discípulos De tiro Le está dando Una profecía Al apóstol Pablo Para que no subiese ¿A dónde? A Jerusalén Eso está en el capítulo 21 En los primeros versículos Del 1 al 4 Pero cuando estos Tales discípulos Dice que le dan Una profecía ¿Verdad? Sortándole por el Espíritu Santo Dice que esta palabra Está viniendo a ellos Y le está dando Esta profecía Para Pablo Pero vemos que En el versículo Número 17 Si no me equivoco El apóstol Pablo Dice que precisamente Dice que cuando subió A Jerusalén Dice que los hermanos Le recibieron Como con Con gozo O sea Había tenido una profecía Por medio de los discípulos De tiro Pablo no subas A Jerusalén Pero Un momento después Vemos que el mismo Apóstol Pablo Llega ¿A dónde ha? A Jerusalén Entonces Es ahí donde nosotros Tenemos que tener Ese discernimiento Y poder ver Lo que nos está enseñando La Biblia Y decir Bueno esto no es lo mismo Entonces ¿A dónde profecía Cabe el error? No solamente Por lo que Pablo Enseña En la manera En cómo juzgarlo Sino también El mismo ejemplo Del mismo apóstol Pablo Con respecto A la A la profecía Que le habían Que le habían dicho Si en verdad Si en verdad Fuera algo Que estuviera Al mismo nivel Como En el antiguo testamento O como los mismos apóstoles Sin duda alguna Pablo No lo discutiría Ni por un solo momento No desobedecía No hubiese ido A Jerusalén Pero sin embargo Vemos que Que sí Que va Aún En contra No sé muy bien Especificar los momentos O específicamente Por qué Pablo hizo Pero lo que sí Es importante ver En este tipo De exposición Es que Hay una profecía Y dice Pablo O vemos como Pablo No va de acuerdo A esa profecía Así que cabe esta O este margen De error Pudiera caber En la profecía Esto es En cuanto a la diferencia De profecía Hemos visto De alguna manera Por arriba Y ahora En cuanto a la enseñanza Necesitamos ver La diferencia Entre profecía Y enseñanza Cuando la Biblia Nos enseña de enseñanza Nos está enseñando Que tiene que ver Con los sermones Con los estudios Con las clases Es cuando la palabra De Dios Es expuesta bíblicamente Y cuando aquello Trae una verdadera Aplicación A nuestras vidas Esa palabra Enseñanza En el griego Es la palabra Didascalía Incluye Un instructor O un maestro Alguien que está Enseñando doctrinas Enseñanzas bíblicas Y esto es lo que nosotros Debemos de separar O de diferenciar Lo que son Las profecías Que ya hemos visto Un poco por arriba Y ahora lo que son Las enseñanzas bíblicas Y muchas de las veces Y esto es otro punto Que también pudiera ocurrir Que en medio De la enseñanza bíblica Porque yo sé Que alguno dirá Bueno si acabas De decir ahora mismo Que la profecía Es una cosa La enseñanza Es otra cosa Y que cuando una persona Está predicando Puede estar Profetizando Entonces lo que está Enseñando Quiere decir Que muchas de las veces Cuando se está enseñando En medio de la enseñanza Se puede profetizar Puede venir una profecía Entonces sería Una enseñanza Con un elemento De profecía Donde incluye Una parte de la De la profecía Si o no Eso es importante Porque si estamos Hablando de la diferencia O de distinguir Como es que esto Entonces se opone No se opone Es que cabe Este punto también Que en medio de la enseñanza También se pueda Dar Una profecía Pero Eso es la enseñanza Es una explicación Es una exposición Es una exégesis De un pasaje De un texto De un versículo Bíblico Y esto se aplica Correctamente Y esto es diferente A la profecía Es importante Porque cuando El mismo apóstol Pablo Cuando enseña En Romanos Capítulo 15 Versículo número 4 Dice que las cosas Que antes escribieron Dice para nuestra enseñanza Se escribieron El mismo apóstol Pablo Dice que lo que tenemos En las escrituras Dice que el propósito De todo ello Es que se escribió Dice pero para nuestra Enseñanza El mismo texto De segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo número 16 Toda escritura Es inspirada por Dios Y es útil para Enseñar Todo cuanto tenemos En la palabra de Dios Es doctrina Porque es enseñanza Y Pablo dice Muy bien Que todo Lo que antes escribió Tiene la función De enseñarnos A cada uno De nosotros Los cristianos Pero tenemos Muchos ejemplos Yo he escogido Algunos Hechos capítulo Número 5 15 Perdón En el primer viaje Misionero Del apóstol Pablo Que va junto Con Bernabé Estuvieron en Antioquía Y lo que estuvieron Haciendo en Antioquía En este punto específico Del libro de los hechos En el capítulo Número 15 En el versículo Número 35 Tenía que ver Con la enseñanza De una manera Que también dice La palabra de Dios Y Pablo Y Bernabé Continuaron ¿En dónde? En Antioquía ¿Y qué es lo que hicieron En Antioquía? Dice Enseñando La palabra del Señor Y anunciando El evangelio Con otros Con otros muchos Nota que dice Que Pablo y Bernabé No estaban profetizando Pablo y Bernabé Estaban dedicando Sus días En Antioquía Enseñando La palabra de Dios Porque la palabra Es infalible La palabra Es inerrante El anuncio Del evangelio Del reino de Dios Es para salvación Es lo que Pablo dijo Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Pablo estaba enseñando Con Bernabé Para que esto Produjera un creer En los oyentes A través de la propia Palabra de Dios Que como dice En Romanos capítulo 10 Versículo número 17 La fe viene por el oír Y al oír por la palabra De Dios Así que Pablo está enseñando Junto con Bernabé Porque cuando se oye La palabra de Dios Es cuando viene el creer En el Dios de la palabra Tiene que haber Tiene que haber Esa predicación Y eso es lo que está haciendo Pablo Bernabé En Antioquía Tenemos también Apolos Aquí en donde estamos En el capítulo número 18 Un poco más adelante Que está predicando Está enseñando En Éfeso Hechos capítulo Número 18 Vemos que Apolo Está predicando Enseñando aquí en Éfeso Y aunque solamente Conocía El bautismo de Juan Como bien nos enseña El mismo pasaje Ahí se encuentra Con Prísila Y Aquila Quien dice Que les exponen Más exactamente Dice El camino de Del Señor Versículo 24 Dice Llegó entonces a Éfeso Un judío llamado Apolos Natural de Alejandría Varón elocuente Poderoso en las escrituras Este dice Había sido instruido En el camino del Señor Y siendo de espíritu Fervoroso Hablaba y enseñaba Diligentemente Lo concerniente Al Señor Aunque solamente Conocía el bautismo De Juan Y comenzó a hablar Con de nuevo En la sinagoga Pero cuando lo oyeron Prísila Y Aquila Le tomaron aparte Y les pusieron Más Exactamente El camino de Dios Y queriendo Él pasara a calle A los hermanos Le animaron Y escribieron A los discípulos Que le recibiesen Y llegado Él allá Fue de gran provecho A los que por la gracia Habían creído Porque con gran vehemencia Refutaba públicamente A los judíos Demostrando Por las escrituras Que Jesús Era El Cristo Esta era Su defensa Su apología Él dice Él dice que estaba Defendiendo O sea Refutando a los judíos Por medio De las escrituras Que Jesucristo Era quien El Cristo El Mesías Quienes los judíos No mesiánicos O que no habían aceptado A Cristo Aún seguían Y siguen esperando Hoy La venida Del Hijo de Dios A la tierra Pero él estaba Enseñando Que ya Cristo vino Y como estaba Él refutando Aquí con los judíos Como estaba Presentando Esta apología Dice por las Por las escrituras Estaban presentando En el antiguo testamento Estaba presentando En el antiguo testamento Que Jesucristo Era el Cristo Y esto es lo que Apolo se estaba Enseñando Como bien vemos Dice que Priscila Y Aquila Les expusieron Más exactamente Le hablaron Con más profundidad Del camino de Cristo Pudieron complementar Más el mensaje Que él Tenía Apolo Solamente estaba Conociendo hasta Juan Pero se encargó Dios proveyó A estas dos personas Para que le instruyera Más En cuanto a los caminos Del Señor Pero aquí nos encontramos Con Apolo Que lo que estaba haciendo Era enseñando Las Las escrituras Vamos a Segunda de Timoteo Capítulo número 2 Segunda carta Del apóstol Pablo Capítulo número 2 Versículo número 2 Porque es importante Ver que la enseñanza También es Una explicación Como hemos dicho Antes Una exposición También es una Repetición Doctrinal De los apóstoles De lo que ellos Dijeron Hay pasajes Que nos encontramos Que están repitiendo Las escrituras De lo que ya se había Dicho En el antiguo O mismamente A través de los De los mismos apóstoles Y cuando eso se está Repitiendo Diciendo Leyendo Se está enseñando Porque es algo Que viene firmemente En las escrituras Porque lo que antes Se escribió Dice para nuestra Enseñanza Se ha escrito Las cosas que están Escritas Es para nuestra Enseñanza Y aquí nos encontramos Con este punto Pablo dice Timoteo Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto Encarga A hombres fieles Que sean Idóneos Pero para qué No dice para profetizar Dice para enseñar También a otros La enseñanza Es diferente A la profecía Mira No encontramos A ninguno De los ancianos Obispos Cada cargo Que había dentro De la iglesia Que dedicaran Su tiempo A la profecía A profetizar No había tal encargo Ellos Se preparaban En cuanto a las escrituras Para estar apto Para estar aprobado Adelante de Dios Dice que debían usar Y trazar bien La palabra de No que profetizaran Sino que debían Trazar bien La palabra de De verdad Entonces claro Que hay diferencia ¿Verdad? Aquí estamos hablando De la autoridad máxima En cuanto a nuestra Norma de fe y conducta En nuestro cristianismo Es la Biblia Y solo la Biblia En cuanto a norma De fe y conducta En nuestro cristianismo Es la Biblia Y lo que Pablo Está enseñando Aquí a Timoteo Tenía que ver Con ese principio Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Bueno esto encarga A hombres Que sean fieles Idóneos Dice Para enseñar También A otros Segunda de Colosense Perdón Colosense capítulo 3 Versículo 16 La palabra de Cristo Dice More en abundancia En vosotros Enseñandos Y exhortandos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos espirituales Pero dice La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñandos Eso es lo que hace La palabra de Dios Enseñar Nos enseña Cuando también Dice Pablo Aquí a los colosenses Cuando mora Abundantemente En cada uno De nuestros De nuestros corazones Así que la profecía Tiene menos autoridad Que la enseñanza Y cada vez Que hay una profecía Como hemos dicho Deben ir siempre Comprobada Chequejada Chequeada Perdón Cotejada Se tiene que comprobar Por la palabra de Dios Que en verdad Eso es una profecía Bíblica Cuando Cuando se pone Al nivel O se comprueba Al nivel De la palabra de Dios Que verdaderamente Está escrito Que tiene su aprobación En la palabra En la palabra de Dios Primera de Corintios Capítulo número 4 Versículo número 17 Pablo mismo No No estuvo profetizando En cuanto a su manera De vivir En medio de las iglesias Sino que Él mismo Se encargó De enseñar Su manera de vivir En medio de las De las iglesias De ahí que dice En el versículo Número 17 Por esto mismo Os he enviado A Timoteo Que es mi hijo Amado y fiel En el Señor El cual Os recordará Mi proceder En Cristo De la manera Que enseño En todas Partes Y en todas Las Las iglesias ¿Hay una diferencia? Sí hay una diferencia ¿Qué es lo que nos está Enseñando la Biblia? Que la La enseñanza No está Digamos Está por encima De la profecía Hemos hablado De la profecía Del orden De lo bíblico De la edificación Cuando se usa bíblicamente Pero estamos hablando De lo que es la autoridad Lo que es la enseñanza Lo que es La palabra de Dios En segunda de Tesalonicenses Capítulo número 2 Versículo número 15 Así que hermanos Dice estar firmes Y retener ¿Qué? La enseñanza No la profecía Dice Pablo Retener la doctrina Que habéis Aprendido Sea por palabra O por carta O por carta Nuestra Pero aquí tenemos Otro ejemplo De lo que el apóstol Pablo Está hablando A los tesalonicenses Si tenéis que retener algo Retener Dice la doctrina La enseñanza Es algo De lo que Pablo Nos está enseñando Es importante Hay diferencia A la misma vez Tenemos que ver Porque también Pablo Dice también A los tesalonicenses No menospreciéis Las Las profecías Pero retened Lo bueno de ella Lo que es bíblico Lo que es Paradificación Exhortación O consolación Y esto es algo Que nosotros Podemos ver También Aquí que estamos En Timoteo Capítulo 4 La primera carta Versículo número 11 Esta enseñanza Que Pablo Le está dando Aquí a Timoteo Dice Esto manda y que Y enseña No que profetice Nunca Dijo Pablo a Timoteo A su discípulo Que profetizar Si no esto Manda y que Y enseña Dedícate a la enseñanza Es lo que Pablo Está aquí enseñándonos En el capítulo 6 También en el versículo Número 2 Y los que tienen Amos Crientes No los tengan En menos Por ser hermanos Sino Sílvanles Mejor Por cuanto son Crientes Y amados Los que se benefician De su buen servicio Esto enseña Nuevamente que Y así pudiéramos ver Sobre todo en Primera y Segunda Timoteo Muchos puntos En los cuales Pablo manda a Timoteo Que enseñe Que se dedique a la A la enseñanza A la exhortación Esto es a lo que Te debes de dedicar Timoteo Es lo que le decía El apóstol Pablo Lo concerniente A la enseñanza A la riqueza De las escrituras Y a lo que debemos De anhelar Y vivir Y tener En nuestro cristianismo Es ese tiempo Ese deseo De pasar tiempo Con Dios Con la Biblia Pasar tiempo Con Dios Necesariamente Debe ser Con la Biblia Es imposible La Biblia Nos enseña A orar Una persona Que no tiene Biblia No puede Orar No sabe Como orar Y no es que El Espíritu Santo No le ayude En sus momentos O en momentos Donde ni siquiera Sabe expresar Palabras Sino que La Biblia Nos enseña Dirigirnos A Dios La palabra De Dios Nos enseña Cómo debemos De orar A Dios A veces Hablamos Y orar Es simplemente Di lo que tú piensas Cree de una manera sencilla La oración Tiene que ver Con la Biblia Lee los salmos La Biblia Nos enseña A orar Y no es que Tengamos que repetir La Biblia Sino que la Biblia Nos va a enseñar Cómo es nuestro corazón La Biblia Nos va a enseñar Quién es Dios Y cómo es Dios La Biblia Nos enseña Qué somos nosotros Y cómo Estamos viviendo nosotros Entonces La Biblia Nos enseña A derramar Nuestros corazones Delante de la presencia De Dios Eso lo enseña La palabra de Dios Y Y creo que eso Es importante también Porque En cuanto a los propios Como dijimos antes Hombres Que tenían cargos En la iglesia Como Diáconos O obispos O maestros Todos estaban Exhortados Por la palabra de Dios Y vemos que La dedicación de ellos Era la preparación En las escrituras Porque la profecía Si te viene el don de profecía Y Dios te ha dado ese don Viene Y en el momento Es comunicado No hay más preparación Para ello Tú tienes un don De profecía Porque Dios Ha repartido cada uno Como Él quiere en particular Y eso es para edificación No debe de haber Una preparación Para la profecía Eso no es bíblico Es un don Que Dios da Como puede darte El don de lengua El don de sanidad El don de milagros El don de misericordia El de servicio Hay múltiples dones Pero no hay una preparación Para profetizar Como pudiéramos escuchar A gente que creo Que no están hablando Lo que la Biblia enseña No Porque la profecía En el testamento Es un don Que Dios da Y capacita Y Dios da Y conforme Él da Se comunica Pero en cuanto a la palabra Si ha de haber En nosotros Una preparación Y eso es lo que Creo que era importante De distinguir Separar Apreciar Mira cuando Pablo Escribe A Timoteo En su primera carta Capítulo 4 Versículo número 16 Ten cuidado Y sepalo a Timoteo De ti De ti mismo Y de que más De las profecías De la doctrina Hemos dicho Que la palabra Doctrina De didascalía Es enseñanza Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Y persiste en ello Porque haciendo Dice esta cosa Te salvarán A ti mismo Y a los que te Oyeren Pero La exhortación De Pablo A Timoteo No es que se cuidara De las profecías Ni que se preparara En cuanto a las profecías Sino que se preparara Y que tuviera cuidado De la doctrina Como hemos visto También a los de Tesalónica Estar firme Retener la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta Nuestra Pero retener Lo que tiene que ver Con la autoridad De la palabra De Dios Que está por encima De la profecía En el Nuevo Testamento En ese mensaje Que viene espontáneamente Al cristiano Que tiene dicho Y que puede ser Falible La Biblia No es Falible La enseñanza Por tanto Es inerrante E infalible Cuando está bajo La autoridad De la palabra De la palabra De Dios Entonces Quería añadir Esta clase más Porque creo que Era un punto importante Concluyendo En estos dos puntos La diferencia entre Profecía Y enseñanza Si un mensaje Es producto De una reflexión De algo que Que vemos en las escrituras Que el Espíritu Santo Alumbra los ojos De nuestro entendimiento Que estamos exponiendo Bíblicamente Que se está aplicando Correctamente La palabra de Dios Que se está hablando Que se está hablando Con doctrina Con peso Las escrituras Eso es enseñanza Eso es lo que Dios está haciendo En nosotros A través de la palabra De Dios Es lo que el Espíritu Santo Está obrando En nosotros A diferencia Que la profecía Es algo que viene En el momento Sobre ciertas personas En ese don Y comunica un mensaje Que viene espontánea Espontáneamente Y que también es importante Recordar nuevamente Que dicha profecía Puede intervenir En medio de la De la enseñanza O en medio de la predicación Del sermón Del estudio Así que Lo dejamos aquí En este punto Que creo que nos ayudará Un poco más A todo lo que veníamos viendo Porque necesitamos Pasar tiempo con Dios Necesitamos ver Y entender Que la autoridad máxima En nuestras vidas Está basada En la palabra En la palabra de Dios Y somos llamados Como el apóstol Pablo A la doctrina A la enseñanza A prepararnos En cuanto a la palabra A la palabra de Dios A eso somos llamados Cada uno de nosotros Y si alguien tiene Dicho don O Dios lo quiere capacitar Con ese don Como cada uno De los dones Es para edificación No ha de ser Para un uso personal Es del bien común O de provecho Y eso es algo Que Dios hace En una manera Soberana Como el quiere Y lo reparte Pero para eso No hay preparación Para las escrituras Así que debemos Así que debemos anhelar El tiempo De pasar tiempo Con Dios En su palabra Apreciando la enseñanza Dedicándonos a la enseñanza Para que la palabra de Dios Dirija siempre Nuestros corazones Hacia todo lo que Dios Quiere Con nosotros ¿Ven? Muchas gracias Que Dios sorprendido En la otra Gracias por ver el video